Buenos días, Mireia. Buenos días, profesor. ¿Me escuchas bien? Con eco, profesor, como así. Y ahora, ¿me escuchas mejor? ¿Estás viendo la tabla de la audiencia? ¿Aquí alcanzas a visualizar todo, señor? ¿Estás viendo el tabla de la audiencia? ¿Sí? El tabla de la audiencia es bien, profesor. Ok, muy bien. Bueno. Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar con la oración del día de hoy, por favor. Una oración corta. Nos levantamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, y te hago un gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Colocamos bajo tu mirada misericordiosa todos y cada uno de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestras necesidades, que solo tú no asesino. Hoy te pedimos también por el eterno descanso de los juntos. Te pedimos también por la salud de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nosotros. Y colocamos bajo tu mirada, y bajo tu compadre, toda nuestra vida, y este caminante de este nuevo día. Que se cumpla tu santísima voluntad, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Santo, Amén. Gracias. Te voy a solicitar, a los de asma GREATly, a los del primeros sal NCS, a los que coincid eran cominitados, por que, el COVID, elyo respeto, el verdadero respeto, elgordo es en un sol, el yo 250, el 있어요, we, en un comments, elهم mile tan crujândos, el fork pulo, el Gobierno, en un cuerpo, para alcanzar, de la mano de ustedes y que me habéis informado que veo o no veo ahora el correcimiento alto bien bueno, entonces en la última clase nosotros hablábamos de la ley culminada fue lo último que trabajamos esa ley culminada estuvimos diciendo primero de donde provenía y en ese sentido dijimos que provenía al relacionar ley de Hoy y Mario con la ley de Charles Gay-Lusser y con la ley de Gay-Lusser y llegamos a la conclusión de que esa ecuación culminada en ella no permanecía en nada constante ni en volumen, ni en la presión ni en la temperatura esa de la culminada nos deja de más despierto que es muy probable que en una situación ninguna de esas determinudes estén constantes incluso creo que alcanzamos a despejar algunas fórmulas si verdad incluso también dijimos que no había una gráfica específica así como la de Hoy que era inversa porque nada más relacionaban dos estados volumen 1 volumen 2 presión 1 presión 2 entonces esa ley combinada me deja el escenario listo para empezar con la penúltima ley de Locasas que se llama ecuación de Estado pero antes de mencionar todos los promenores de esa ley como se comprueba cuáles son las fórmulas que de pronto lo que entiendo nos va a publicar un poquito porque puedo pensar de que tengo que relacionar de memoria todas esas esos despejes y todas esas cosas y yo le voy a ir sintiendo que no es necesario pero lo que estamos utilizando es que me voy a memorizar más de 10 más de cada 16 expresiones que llegamos a tener con las que digamos hoy yo le sugiero que más bien se relaciona lo que me dice la ecuación con lo que hemos venido trabajando por ejemplo si yo hablo en química de esta nueva situación aparece el número de matemáticas aparece un término de matemática cuatro ecuaciones que van a tratar con analizar cada una de esas expresiones si es ecuación necesariamente tiene que ser una igualdad apartamos de ahí y vamos a colocar esos tres definiciones tiene que ser una igualdad y el delgado porque me estoy refiriendo a un gas y un gas como propiedad tiene cuatro magnitudes que son fundamentales una de ellas es el volumen así el volumen depende de lo siguiente que lo que quiere pero es lo que me cuadrifica o lo que me establece hasta donde llegan los gas en el comillas volumen debería hablar también de una presión en cualquiera de sus unidades que amaba el chaval tengo que hablar también en una temperatura para tratar de ubicar la simétrica de ese volumen incluso un número de más de esas de esas palabras todas las que hemos trabajado del tipo que valoriese y ahorita venía a dos por ejemplo recordar que el volumen lo tenemos que expresar sí o sí en el mismo el inconveniente es que a veces me trabaja en un ejercicio donde se involucra la presión como fuerza ejercida por unidad de área esa presión se puede relacionar en unidades de atmósferas con aquella y ahora la presión anumperica de Fonichelli precisamente en todo el honor a ese científico que lo demostró incluso centímetros de nervio o en su defecto milímetros de nervio en cualquiera de esas cuartos nada quincisco pascal se lo dejamos al señor y él que lo trabaja en física temperatura para gases es que lo tenemos que lo vamos a trabajar en él y número de moles lo vamos a relacionar con la letra N minúscula ¿verdad? ¿qué tienen que ver esas cuatro o esas cuatro magnitudes con el estado de gases porque lo van a definir según las mismas condiciones? ¿qué necesitamos recordar? que en realidad estas cuatro magnitudes se relacionan de una manera proporcional entre sí por ejemplo por ejemplo ya que hablamos de voluminado ahora mismo estamos haciendo el resumen de volumen con respecto a la presión con respecto a la temperatura y no respecto a el número de moles estas son las cuatro magnitudes que determinan el estado vacioso entre otras son las principales ¿cómo se relacionan? bueno recordemos que presión y temperatura de curación directamente proporcional ley de quién ley de qué le queremos aclarar ¿cómo es el volumen con respecto al número de moles? abogado como decía directamente proporcional el inconveniente inicial está con respecto a la presión vamos a ver que viene el volumen es inversión a la presión a la presión ley de volumen volumen directa a temperatura ley de chalas presión directa a temperatura le de qué ley de luz y volumen directa número de moles abogado es decir que involucramos todo lo que hemos vendido a la presión de la determinada sin embargo que observo que no es una igualdad pero eso lo colocaba en tres comillas hasta ahí no hay igualdad hasta ahí hay una proporcionalidad ¿qué diferencia hay entre una igualdad perdón y una proporcionalidad ¿qué diferencia hay entre una proporcionalidad y una igualdad? en la proporcionalidad yo estableco el proporcionalidad entre dos o más amplitudes es decir un buen volumen con presión y dos con el volumen con temperatura y de con el volumen con número de moles y de con la presión con temperatura y de proporcional no estoy diciendo que el volumen es igual a en matemáticas para ello que usted tiene una proporcionalidad es una igualdad tengo que multiplicar la proporcionalidad que sería esto uno dos tres cuatro altitudes que se había multiplicado allí tengo que multiplicar todo eso por una constante que vamos a utilizar acá una expresión que se maneja en matemáticas al menos al menos las importía la letra de este mayúsculo en matemática ¿qué significa esa letra de este mayúsculo? real o reales exacto acá en química esa letra le significa cómo está ahorita le digo universal de lo que hace no sé qué pero eso es al final para demostrar el valor de información pasito a pasito esto aún no es una igualdad ¿verdad? o sea porque esta igualdad no la modifico pero para modificar la cosa tiene que estar en forma de fracciones volumen aquí no está escrito en cuerpos de fracciones ¿qué le hace falta? sobre uno ¿verdad? le hace falta la unidad es ese equipo el volumen sobre uno la temperatura sobre uno el número de moles sobre uno y R sobre uno ¿por qué? porque la proporcionalidad de la única presión es inversa que volumen presión es inversa multiplicado o dividido entre uno ¿verdad? si aún multiplico todo esto para convertir en una igualdad esta expresión llegar a la igualdad debería pensar o al menos relacionarla por uno en por uno más el uno ¿verdad? o hacia el otro volumen volumen por uno ¿cuándo queda automáticamente? traer 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 esta por multiplicar volumen por uno pues me va a dar volumen porque volumen por presión otra cosa por n en la otra cosa y por la otra cosa pero ¿qué pasa con la p? porque al multiplicar todo esto ¿qué pasa con la p? que no es cada uno como denominador si esta si esta como denominador pasa para acá a multiplicar entonces llegamos a esta expresión volumen por presión ¿cierto? porque esta dividiendo pasa para acá a multiplicar va a ser igual a a t por n por r y esta sigue en una igualdad ya pasamos por una proporcionalidad fraccionaria a una igualdad volumen por presión igual a t por n por r si pero que es r vamos a decir voy a esta r le llamamos constante universal de los gases ideales son los que se puede predecir solo por votar que cumplen leyes eso se llama error profeta y cuanto vale si es una constante por ejemplo en la gravedad terrestre exacto ¿cuál es el valor de la velocidad de la luz? ¿cuál es el valor de la velocidad de la luz? ¿cuál es la constante de la gravedad? 300.000 kilómetros por segundo ok bien así es así es desafortunadamente los compañeros no alcanzan a explicar porque estamos acá con el tablero de la luz de la luz de la luz rojo disculpe usted está escribiendo del otro lado del tablero ¿no? del otro lado no simplemente aquí porque es por el tablero de la luz de la luz y porque me estaba preguntando si está escribiendo porque no se ve no 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 hasta aquí hemos escrito un segundo Juan Pablo ¿Jerí? ¿José David? ¿Selatiana? ¿Roberto? ¿Juan Helena? ¿Camilo? ¿Selatiana? ¿Fernando? ¿Jesús? ¿Ana? ¿Y María Carina también? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué significa que trae la graza también? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Entonces ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya que esa proporcionalidad se convierte en motivo de la luz porque si es una constancia más global ¿Para que esta constancia tenga un valor? Bueno en realidad no va a tener ningún valor la presión es la única de estas cuatro letras la única que se puede trabajar en unidades en casas en casas yo sé yo sé que en temperatura puede ser que se es el sur puede ser el pared el tranquilo pero en que casa siempre lo ve bueno ¿Cómo podemos nosotros comprobar eso? lo que podemos mover la cámara por favor un poquito a la derecha tú me avisas ¿ahí? ahí listo entonces en ese sentido el valor de L va a depender en unos números específicos ¿cómo hacemos? vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo al revés para relacionar una visita voy a hablar de la carrera para ver comprobar cuánto vale algo ¿cierto? porque la idea no es saber qué vale tanto sino por qué vale eso y es lo realmente importante para saber por qué vale lo que vale yo necesariamente debo despejarla de esa ecuación de estado el residuo la despejo de allá temperatura y número de moles que la multiplican pasan para acá a dividir entonces nos queda 10 por un menor pero voy a decir el punto de por para que no se me confunde en la enfermedad de esa ecuación sobre D por E y aquí vienen las condiciones las cuatro condiciones cuánto vale V cuánto vale P cuánto vale P cuánto vale M por ejemplo V va a cortar siempre en condiciones normales que voy a decir ahorita 22.4 22.4 metros aproximadamente tienen como punto de referencia 273 que el número de momentes N va a valer 1 unidad normal pero presión si puede tener cuatro posibles valores que ya lo habíamos explicado cuando trabajábamos para tener gas primer posible valor una atmósfera segundo valor 760 doble 10 ¿está? tercer posible valor 760 milímetros de milímetro y cuarto valor 76 centímetros de milímetro en ese caso R puede tener hasta cuatro posibles valores razón la presión puede tener hasta cuatro posibles valores ¿verdad? o en atmósferas o en torriche o en milímetros o en centímetros de milímetro en ese caso resolvemos reemplazamos como dicen los matemáticos cada mismo por su valor vamos a comprobar el primer valor de R de R1 antes de seguir ustedes tienen claves de datos de sus celulares ¿quién puede consultar ahí? busquemos en el valor de R en gases valor de R en gases o lo que están también en virtualidad lo pueden hacer lo pueden consultar y me imagino ahí aparecer unas tablas ¿verdad? vamos a recorlar uno de esos valores a comprobar porque valor de la gravedad como es un 2 menos que segundo cuadrado ¿cómo demuestro eso? no es una constante sí pero ¿cómo lo demuestro? es lo realmente importante acá voy a memorizar eso R1 voy a tomar el valor ¿cuánto precio en amóperas? ¿cuánto vale un huevo? 22 4 litros por cuánto vale presión una atmósfera estamos comprobando eso que usted tiene ya ahí en su celular en su dispositivo sobre cuánto vale la temperatura 2 7 3 10 y cuánto vale 1 mira lo que va a suceder no puedo cancelar ninguna unidad ¿cómo? si divido este volumen mientras que mol es el número de mols no puedo como no puedo cancelar unidades debo dejarlas indicadas por eso tú encuentras ahí incluso que hay hasta julius ahora es julius eso lo dejamos para física porque se relacionan con pascales que vamos a ir como uno multiplica y uno divide ¿qué hacemos? cancelamos pero los números no las unidades y terminamos en la calculadora dividiendo 22.4 entre 273 ¿cuánto me da eso? y eso te va a dar un primer valor de 0.0 82 litros por atmósperas a la vez un poquito para que me voy juntando una X sobre Henry por no puedo cancelar nada debo las unidades indicadas el primer posible valor ¿de qué depende es el primer posible valor que la presión es tener más peso pero profe y si el ejercicio que usted nos colocó en el taller aparece la presión de la pulveración en el torno en el cérebro o el centímetro de mercurio ¿cuánto puede costar R si la presión está en centímetros de mercurio? tiene dos opciones vamos a dar un inter igual ¿por qué? porque vamos a tomar ahora que la presión es 10 centímetros de mercurio ¿cuáles son los cuatro caminos? que uno aprenda de memoria todos los posibles valores de R imagínate si ya tengo más de 16 formas de que aprender me voy a aprender cuatro valores de R de más no tienes cuatro caminos que los aprendes de memoria sería tortuosos o puedes establecer la comprensión de cualquier unidad en la atmósfera en los valores y usar el valor de R de más se acabó uno solo y listo lo que estamos haciendo acá es probar de dónde sale esa información que tenemos ahí pues yo le abrazo el volumen sigue siendo el mismo 20 24 litros la presión ya no va de ahí vale 76 centímetros de mes cúbico sobre la temperatura lo mismo 273 que el mismo y el número de muertos mismo 1 1 y aquí no podemos decir lo que habíamos comentado que uno que es un micro y uno que divide se cancela no pero si este valor me va a dar más de 0,082 y aquí estaríamos multiplicando por un 76 aquí no lo estamos haciendo ¿cierto? estaríamos multiplicando por 76 si yo le realizo esa operación matemática ¿cuánto nos da? ¿cuánto? 22 litros 6,23 eso gracias mi amor 6,23 qué litros por centímetros de mes cubiernos la misma maca sobre 10 por 1 sería otro posible valor bien que coincidimos en que el valor es superior al primero porque la temperatura perdón la presión usaríamos la cuarta la cuarta alternativa para que se presentara el valor de la presión en centímetros de mes pero profe viste ya nos demostró de dónde sale el valor ¿cómo caramba sé yo que el volumen va de eso que la temperatura va de eso que el número de la presión va de eso ¿cómo lo comprueba? pues despejando de aquí o de la declaración que estaba por ejemplo si los amigos no alcanzan el cable ¿se alcanza a ver desde la isla? sí profe no estaba señalando alguna parte del tablero ¿hasta aquí? ¿no? no se puede ver hasta donde usted tiene copiado ok entonces como ya comprobamos esos dos valores para no ser tan cositero de los datos cuatro ya sabéis cómo es el mecanismo ahora vamos a comprobar uno de los cuatro valores de v de t de n o de p ¿sabes? ¿por qué un tipo y dos que vale de los cuatro y dos no vamos a hacer esa es la opción voy a botar aquí y relacionaremos el valor de n porque ya la que conocemos en la ecuación de cada ¿en qué sentido? supongamos lo siguiente si yo quiero comprobar el valor de v volumen lo puedes hacer de v o lo puedes hacer de eso por donde quieras el orden de los patrones de fuertes altera el volumen hasta ahora volumen cuando la presión multiplica pasa a dividir ¿sabes? la presión está multiplicando el volumen va a pasar acá a dividir entonces debería ser igual a un número de mones por R por T sobre T sobre T ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a volvular de donde sale ese número de 22 de plazo como dice los margen marcos ¿cuánto vale va a tener el hueso? vale 1 1 mol ¿cuánto va a tener en atmósferas? 0,1 0,82 dividimos todas las unidades para poder cancelar metros por atmósferas sobre mol o grado kelvin o kelvin grado mol por temperatura que va a negar los cielos en el hueso el hueso sobre el valor de la presión en una atmósfera y hemos venido sosteniendo que para cancelar unidades deben ser iguales pero hacer operaciones con náviles ¿en qué debe utilizar el volumen? allá lo tienen que los en litros el obvio que no debo cancelar entonces mira mol que multiplica mol que divide la cancelamos atmósfera que estamos multiplicando en el numerador que está dividiendo la cancelamos que el que estamos multiplicando que el que está dividiendo lo cancelamos ¿en qué me queda la unidad? en ellos ahora uno que multiplica y uno que divide lo cancelamos uno que multiplica y uno que divide lo cancelamos entonces sencillamente multiplico dos cosas esto por el ¿cuánto me da? 0,082 por 273 aquí tiene calculadora por ahí por favor ya ya para adelante si segundo que de necesidad la traemos porque 22,38 22,38 que es lo mismo que decir ¿quién? 22,1 ¿quiénes? esto nos da 22,4 si señor aproximado 22 más amplio ok entonces R te demuestra el valor de estas cuatro magnitudes y esas cuatro magnitudes que tenemos aquí con esas denominaciones las vamos a llamar condiciones normales ¿de quién? ¿estamos hablando? estamos hablando de los gases ¿y de qué tipo de gases hablamos? los ideales ¿y cuáles son los ideales? aquellos que pueden predecirse su comportamiento que cumplen leyes y que está bajo unas condiciones específicas es una cosa que lleva a la otra devuelto a errores y ser las condiciones normales de los gases ideales o esas condiciones 16 ¿cuánto va de él? ya que me lleva de la mano de una para desmontarlo no solamente el bol porque puede hacerlo con 1 de moles que va a dar 1 aproximadamente 1 puede hacerlo para temperatura y lo que va a dar 272 ¿verdad? sí perfecto pero en castellano hay una expresión que uno dice utiliza mucho la expresión clásicamente estoy diciendo que voy a borrar un segundo voy a borrar todo y voy a dejar solo de esta forma cuando a mí me dicen en un química en el contexto que lo que estamos mencionando voy a escribirla más amplio porque se me acaba de olvidar lo que viene se dice por uno por tres es igual a la ley o volver a la ley si en química me hablan de volumen y me hablan del número de mones volumen y número de mones clásicamente me están mencionando qué manito volumen y número de mones de qué manito les estamos hablando al mencionar volumen y número de mones masa pero me gusta esa expresión masa muy bien y otra quisita que me hace falta para mencionar la palabra categórica si me hablan de volumen y me hablan de número de mones clásicamente me mencionan masa que eso es correcto y si me mencionan masa por ejemplo y viendo aquí una botiquita con agua que tiene masa que tiene un volumen ocupado y que además sobre esa botiquita de agua está cayendo presión a un bello al igual que sobre todo nosotros pero sobre esa botiquita de agua hay un cero que llega hasta cierto volumen volumen masa de lo que hay por encima del agua gas ¿verdad? hay gas y los gases son menos que el aire son menos que líquidos menos densos si yo hablo de luz hablo de fondo de moles hablo de masa que tiene la fuerza de densidad pero con el agua parece sí básicamente lo estamos diciendo pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? relacionando algo que ustedes trabajaban en el año pasado ¿con qué? por ejemplo número de moles lo encontramos al dividir la masa inicial entre la masa molecular ¿verdad? ya por ejemplo la conocíamos en el decimal ¿qué otra cosa conocíamos en el decimal es que la densidad es igual a la relación entre la masa con respecto al volumen la pregunta sería si nosotros acabamos de decir que los gases son menos densos que los líquidos en el ejemplo que estamos mirando aquí la botellita con agua ¿cómo cada vez por todo densidad? no se los voy a decir diciéndose a través del origen que hemos no recibido que el están van en andorazas si están van en andorazas ya están cerradas en este recipiente por ejemplo hay hidrógeno recipiente 1 no veis el mandal en el recipiente 2 también cerrado hay hidrógeno recipiente 2 a la hora de densidad y hablamos en el número de muertos recordemos una cosita densidad es directamente proporcionada a la masa ¿verdad? ¿cierto? a mayor masa mayor densidad pero lo que está en el volume es inversamente proporcionada sí señor bueno el hidrógeno está en qué grupo de la tabla de la vida o sea acá a la izquierda son a ese está a la izquierda son a ese recuerda que el número evatómico del hidrógeno si necesitaría la tabla de la vida es un número 1 su número autómico es 1 bueno el hidrógeno de la bandera de la izquierda está a la derecha y ese de la pertenece a su cintuado está a la derecha de la tabla vista de frente si está a la derecha de la tabla periódica yo no me puedo saber los números autómicos de los Andes siempre y tantos elementos porque no sería prioritario en este momento lo que sí es prioritario es recordar que además de su punto y además de la posición va a tener un número autómico superior al hidrógeno porque está a la derecha nosotros sabemos que el número autómico de la tabla periódica está ordenado en la corona o es tal así en el que el número es aquí y lo que está a la derecha entre abajo en la tabla el señor el hidrógeno tiene el número autómico 7 si yo comparo los números atómicos que me van a llevar de paso a pensar en la masa pues recuerde que la masa atómica del hidrógeno es 1 mientras que la del hidrógeno es 14 lo mismo que aquí en el hidrógeno es 14 si el hidrógeno es 14 en forma gaseosa bimolecular o biatómica perdón biatómica lo multiplico por 2 y lo multiplico por 2 por tal 2 masas se presentan gramos y masa molecular gramos el hidrógeno lo mismo que aquí en el hidrógeno 28 y ahora un molde de hidrógeno tiene 28 gramos un molde de hidrógeno tiene 2 gramos porque su índice significa cada masa y esto para qué mientras más a la derecha y al que aumenta no solamente el número atómico sino la masa claro que la densidad es el hidrógeno la masa como envolvido yo este y esto que conozco a esta ecuación es sencillo pero ¿qué va de N mira lo digo para poder volver la densidad como la densidad en gas entonces mira lo que va a pasar aquí volumen por presión es igual a N pero N es masa inicial sobre masa molecular por R por T me estoy acercando a esta forma que quiera me estoy acercando a lo que observe que la masa molecular está dividiendo y el volumen está multiplicando ¿qué hacemos para que esta córmula aparezca aquí? matemáticamente dice volumen está multiplicando pasa la dividida ¿no? masa molecular que divide pasa la A multiplicar y esto es que se me conviene más masa molecular por presión es igual a pero pero que está ya la 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 se me convierte esto se me convierte en masa molecular por presión porque aquí hicimos la transposición de tecnozo que es igual a la masa inicial sobre el volumen por R por T la de R y ¿qué es masa sobre el volumen? masa molecular por presión es igual a densidad por R por T y llegamos a la demostración de que en realidad lo que haces se la va a necesitar para la siguiente ley que se llama la ley de la discusión sobre gran en donde gran observó que a mayor masa el gas se mueve con menor velocidad o sea que la densidad y el movimiento son enlapsamientos proporcionales claro porque la mayor masa va a tener más dificultad para ocupar un producto en cambio si dejamos estos gases libres si yo rompo aquí por ejemplo y rompo aquí con el mismo diámetro ¿cuál de los gases sale más rápida que? ¿el hidrógeno o el nitrógeno? la salida es que de los masa que el hidrógeno saldrá más rápida el nitrógeno ¿terminará saliendo? sí pero este señor sabe más rápida pero vamos a ver la siguiente ecuación que tenemos por ahora hasta no llegar a la siguiente conclusión ¿por qué repiten las géneres? porque ya a partir de un interior si no sigue funcionando el tiempo empezaremos a trabajar soluciones y vamos a la temporalidad y ese fue lo que tiene una psicología muy parecida aquí para no confundir el otro loco es más estructural y así de aquí yo puedo comprobar más velocidad velocidad presión densidad y temperatación me saldrían cuatro nuevas formas y de aquí me salen cuatro nuevas formas son ocho vamos a hacer todos los detalles de esta y de este la biblioteca viene la biblioteca sale la pregunta de temperatura nosotros hicimos adhesión de temperatura la ecuación despejada ¿cómo no quedaría? vamos a hablar aquí para colaborar a el señor los más y vamos a dejar toda esa columna para que la tengáis por último ya decimos, ¿verdad? supongamos que presentamos presión pero creo que aquí aparece presión, aquí encuentra presión, sí, pero que está relacionada en la intensidad, acá no presión va a ser igual a X por F por T sobre T de aquí volumen por presión N y R se multiplican, pasan para acá a dividir entre N y R ¿ya? si me preguntan por ejemplo N R y T la multiplican, pasan para acá a dividir volumen por presión sobre R por T o se muerde ¿de acuerdo? de acá para no borrar la tensa masa particular pues presión multiplica o sea, la variedad de densidad por el de por T sobre presión si nos preguntan si nos preguntan densidad R por T que multiplican ¿a dónde pasará? a lo que está dividido más por una expresión sobre R por T Dado caso Dado caso reivindicen por temperatura D y el de la multiplican pasan a otro lado a dividir masa muscular o expresión sobre D por y presión masa muscular pasa a otro lado a dividir densidad por el de sobre masa muscular y si no hay que trabajar por el de sobre memoria no es necesario pero lo que es necesario saber cómo queda bien despejada en otro caso ahora ¿en qué unidades debe quedarse la masa muscular? ¿en qué unidades debe quedarse la masa muscular si no hay una gramos sobre eso gramos sobre m incluso ya debe quedar la densidad si me lo preguntan gramos sobre litros temperatura y en la presión que pesada ¿verdad? las cuatro alternativas que hay en la que yo que vamos a hacer en la clase de bebida dureza usar cualquier ejercicio que me logre para cualquiera de las últimas favor y si nos alcanza el tiempo y si nos alcanza el tiempo nos damos solución en otra la ley de grava ley de dilución no queda la ley de grava y ley de ocala que son muy sencillas le damos por hoy hasta dejar recono por su tiempo por su paciencia el tiempo es difícil a veces funciona a veces no pero estamos haciendo todo el sacrificio en este caso el vice mire que se me dificulta a donde sale el termófilo o que es el valor a mi me parece que el profe se equivocó porque es un significado y lo voy a pasar a dividir y la diferencia a la insu y lo voy a pasar ¿Hay preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Pero esto era la demostración de qué? Esta última que está aquí en negro es la demostración de los detenes de la ecuación donde aparece la densidad las que están acá son dos detenes de la ecuación de cada de la primerita ¿Todo? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, dime Nosotros dijimos que la masa molecular iba a equivaler a gramos sobre mol, ¿cierto? Sí señorita La de eso es que me imagino cuando porque o sea recuerda que antes dijimos que por ejemplo el hidrógeno tenía una unidad de masa atómica y después lo multiplicamos por lo que tenía es que escribimos como gramos sobre mol Sí señorita ¿Por qué dice ese cambio de unidad ¿Por qué de masa atómica? Porque exacto recuerde que la unidad de masa atómica se empieza en gramos ¿verdad? La unidad de masa atómica en gramos y como estoy hablando de una novenza hay que ser dos la de una de una de una bueno hay que ver otra cosa es mol entonces yo quiero saber la masa de ese compuesto que ya es un compuesto de una matórica lo presentamos sobre mol ¿Está? Claro claro bien bueno ok bueno cuídense por favor carito nos vemos hasta luego hasta luego un perfecto chao chao